Davidio Balmones Solano, quien nos hablará acerca de actualidades en el tratamiento de la epilepsia. El doctor Solano es doctor en Medicina, graduado de la Universidad de El Salvador, posgrado en Medicina Interna en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, posgrado en Neurología en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, residente extranjero en el Servicio de Neurología del Hospital Fogg de Suresnes y el Servicio de Neurología del Hospital Salpetier, París, Francia, residente extranjero en la Unidad de Epileptología y Electroencefalografía del Hospital Salpetier de París, Francia, máster en Trastornos del Sueño de la Universidad Juan Pablo Olaví de Sevilla, diplomado de Formación Médica Superior a Profundidad en Neurología de la Universidad de París, diploma interuniversitario de Epileptología de la Universidad Nancy en Francia, coordinador de la Clínica de Epilepsia del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, coordinador de docencia del Programa de Residencia en Neurología del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, investigador principal para El Salvador del Protocolo EURAP de Vigilancia de Uso de Antipilépticos en Mujeres Embarazadas, miembro de la Asociación de Ciencias Neurológicas del Salvador y vicepresidente al momento del capítulo salvadoreño de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Doctor Solán. Buenas tardes, es para mí un gusto estar ante ustedes esta tarde, para poder compartir un poco acerca de lo que es la actualidad en el tratamiento de la epilepsia. Antes que nada, tengo que decir que esta plática no va a ser una plática farmacológica pura, no esperen que sea farmacodinámica ni cinética porque no creo que sea tan provechoso, y vamos a hablar más bien de algunos conceptos, algunas pautas de tratamiento que nos van a dar pie a mejor manejo de nuestros pacientes. Antes que nada, quiero comenzar hablando del concepto de epilepsia fármaco resistente. Este concepto fue tocado un poco más temprano por el doctor Chávez y es sumamente importante que lo redefinamos o que lo tengamos en mente para toda nuestra charla. La epilepsia fármaco resistente, según su definición operativa de Brody, que es vigente actualmente, es aquella en la que existe una falla de dos ensayos terapéuticos apropiados y bien tolerados por el paciente, ya sea como monoterapia o en combinación para lograr una libertad de crisis sostenida. Entonces significa que si un paciente se le ha administrado un tratamiento antiepiléptico que está bien indicado para el tipo de epilepsia del paciente y el cual ha logrado tolerar y no es eficaz y después indicamos otro o lo hacemos al mismo tiempo en combinación y no logramos libertad de crisis, ese paciente está en farmacoresistencia. ¿Qué libertad de crisis entonces? Es aquel paciente que tiene más de una crisis por año, básicamente es la forma más fácil de decirlo. Entonces si un paciente tiene más de una crisis epiléptica por año, o una o más, va a tener una farmacoresistencia. Ojo, hay que ser bien enfáticos en esto y hay que ver las aristas que tiene este concepto. Si un paciente no se tomó el medicamento adecuadamente porque no lo toleró o se lo olvidó y por eso tuvo una crisis, ese paciente no está en farmacoresistencia, ese paciente tendrá una pseudo farmacoresistencia. Por otro lado, si un paciente tiene crisis psicógena no epiléptica y tiene crisis a pesar de tratamiento, ese paciente tampoco tiene epilepsia farmacoresistente, puesto que no tiene epilepsia de base. Entonces tenemos que tomar este concepto muy en serio y tenerlo en mente a lo largo de toda la conversación. Actualmente, el doctor lo dijo, Brody, en la última estadística que sacó, 30% de los pacientes, de todos los pacientes con epilepsia, van a ser farmacoresistentes a pesar de todas las estrategias o medidas que tomemos. Son estos pacientes los que nos van a doler, los que nos van a causar un dolor de cabeza. Todos los que hemos tratado de epilepsia alguna vez hemos estado en este punto. Ya la tengo, la diagnostiqué, la clasifiqué, pero ahora ¿qué hago con ella? Pues esta pregunta nos la hemos hecho todos en algún momento. Si le comienzo, ¿con qué le comienzo? ¿Habrán alguna forma de no comenzar el tratamiento antiepiléptico de un solo? ¿O habrán algunas medidas no farmacológicas que pueda yo aprovechar para que no tengamos que dar el tratamiento de un solo? La verdad es que no hay una fórmula mágica. No existe una forma de saber que este tratamiento va a ser completamente eficaz y va a quitarle de lleno las crisis al paciente. Eso lo haremos, obviamente, tratando de administrar e indicar el antiepiléptico más apropiado para nuestro paciente. Entonces, en el devenir del tiempo, ha habido una evolución de los diferentes fármacos antiepilépticos en la historia. Desde el siglo XIX, como decía el doctor antes, el bromuro, que fue la primera droga que se ocupó como antiepiléptico, hasta el último, que fue hace unos cuatro años, que es el Perampanel, ha habido una cantidad increíble de fármacos. Es más, del año 90 hasta la fecha, han salido al mercado más de 10 fármacos antiepilépticos. Lo irónico es que, a pesar de que tenemos una amplia gama de tratamientos antiepilépticos farmacológicos, la farmacoresistencia persiste igual. Desde la que da hace 25 años, es prácticamente la misma que ahora. Por lo que, algo no estamos haciendo bien. Probablemente porque, y le voy a hacer muy enfático en esto también, todos los tratamientos antiepilépticos, a excepción de uno, son sintomáticos. Sirven para tratar las crisis epilépticas, lo cual son los síntomas y el resultado de un balance, un desbalance eléctrico en el cerebro. Pero ningún tratamiento de los que estamos dando actualmente va a tratar la causa, excepto uno, el cual vamos a hablar más adelante. Como se decía, no hay una fórmula mágica para tratar a los pacientes, pero yo siempre digo a mis alumnos y a los colegas con que hablamos de esta materia, que siempre antes de tratar a un paciente tengo que hacerme dos preguntas. ¿Qué estoy tratando y a quién estoy tratando? Porque no es lo mismo tratar una epilepsia focal que una epilepsia generalizada. No es lo mismo tratar a un adulto joven que a un anciano. Y no es lo mismo tratar a una mujer embarazada que a una mujer en edad fértil o a una mujer posmenopáusica. Hay algunas recomendaciones y guías para tratar de comenzar con monoterapias. El adulto con epilepsia focal, según el estudio Sanado, que sigue siendo vigente, dice que la carbamazepina es el primer escogido siempre para las epilepsias focales. Pero podemos comenzar también con valproato, levetriacetam, sonisamida, fenitoína, lacosamida. Vamos a tener probablemente muy buenos resultados. De hecho, todos los antiepilépticos son diseñados para tratar las epilepsias focales. Un adulto mayor, por el contrario, tendrá que ser por su tolerancia a los fármacos. Tratado principalmente con gabapentina y la motrigina. Una mujer en edad fértil, que es una madre en potencia, se le tratará con medicamentos que sean menos teratogénicos que otros. Por ejemplo, la motrigina, caramazepina, levetriacetam. Y un adulto con epilepsia generalizada, lo trataremos de inicio con valproato, si es hombre, la motrigina, topiramato, levetriacetam, sonisamida. Pero recordemos que el paciente muchas veces no tiene más patologías. Por ende, tenemos que tomar en cuenta esto por las interacciones medicamentosas que puede tener. Siendo así que, por ejemplo, un paciente que tenga una nefropatía, no le daremos un medicamento que tenga excreción renal. Y preferiremos algunos que tengan excreción hepática, como la motrigina, o el valproato de sodio. Y trataremos de no darle gabapentina o levetriacetam. Así también, un paciente que se encuentra con anticoagulación, no le daremos un medicamento que pueda interaccionar con la anticoagulación. Por ejemplo, levetriacetam o gabapentina. Y ahí nos trataremos de no darle medicamentos que tengan excreción hepática. Otro ejemplo bien frecuente es el paciente que tiene una cardiopatía. Trataremos de no darle tratamientos que puedan producirle arritmias cardíacas, como el carácter de canales de sodio, llámese el caso de carbamazepina, fenitoína. O sea que tenemos que tener muy en cuenta todos estos factores para elegir bien nuestro tratamiento. Me van a decir, tengo que aprenderme esa tablita. Pues probablemente tienes que tener en mente más o menos los mecanismos de acción de los pacientes y tomarlo en cuenta a la hora de iniciar el tratamiento. Pero me dirán ustedes, sí doctor, perfecto. Ya, ya le inicié el tratamiento. ¿Pero qué cree? No le pegó. Siguió teniendo crisis. Entonces, ¿qué hago? Y este es el punto en que a muchos de nosotros empieza como que a ponernos un poquito tensos y decimos, entonces es algo, ¿cómo combino? ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué se lleva bien? ¿Con qué se lleva bien? Entonces, por lo tanto, déjenme introducirle con un concepto, otro concepto, que es la politerapia racional. La politerapia racional en la epilepsia son a todas aquellas medidas juiciosas que toman en cuenta al paciente que tratamos y a los medicamentos según sus mecanismos de acción y efectos adversos para combinarlos y dar un mejor resultado a nuestros pacientes. Entonces, hay una serie de recomendaciones que podemos tomar en cuenta a la hora de combinar el tratamiento. Primero que nada, tenemos que saber y establecer una dosis óptima de tratamiento de base. Es decir, no podemos decir que haya falla terapéutica de un tratamiento si no hemos ocupado una dosis terapéutica completa. Es decir, decirme que falló la carbamazepina porque se le dio 100 miligramos, 50 miligramos no es correcto, tenía que llegar por lo menos a 200 miligramos para pensar que no va a funcionar. Cuando se va a añadir el segundo antiepiléptico, hay que ir pensando en que no tenemos que redundar y pensar que vamos a agregar un medicamento que tenga un mecanismo de acción diferente al primero. ¿Por qué? Porque teóricamente, si le agregamos dos antiepiléticos con el mismo mecanismo de acción, van a estar ejerciendo el mismo efecto y no le vamos a agregar eficacia, sino más bien le vamos a aumentar la probabilidad de tener efectos colaterales. Por lo tanto, tenemos que buscar antiepiléticos de diferentes mecanismos de acción. Por ejemplo, en caso típico, la combinación fenitoína-carbamazepina. Ambos son bloqueadores de canales de sodio. Ambos son inhibidores competitivos. Por lo tanto, uno va a anular o disminuir la potencia del otro. En muchas ocasiones, el simple hecho de retirar unos dos fármacos hace que el fármaco, uno o los dos, sea más eficaz. Podríamos, por otro lado, intentar combinar medicamentos con diferentes mecanismos de acción como carbamazepina, ácido valproico, levetilacetam, carbamazepina, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa importante es que tenemos que tratar de no redundar. O sea, ya dijimos, no dijo el doctor Chávez, que después del tercer fármaco, la probabilidad de controlar las crisis es menos del 5%, el 3%, el 2%. Entonces, ¿para qué vamos a ponerle 4, 5, 6 antiepilépticos? Con 3 antiepilépticos vamos a abarcar toda la probabilidad de controlar ese paciente. Y si uno de ellos no funciona, retirémoslo y pongamos uno que realmente funcione. Es un punto controversial porque a muchos les da miedo quitar el medicamento. Añadir el tercer fármaco si necesario. Y si todo esto falla, hay que pensar en medidas paliativas. Y ojo, tengan esto en cuenta porque lo vamos a tocar más adelante. La Academia Americana de Neurología también da algunas recomendaciones de cómo combinar los fármacos antiepilépticos. Si el primer fármaco antiepiléptico falla porque no es bien tolerado, pues cambiemos por otro que sea bien tolerado en monoterapia. Si falla porque no es eficaz, entonces ahí no hay problema. O podemos sumarle otro o cambiarlo por otra monoterapia. Por el contrario, en pacientes adultos mayores, que recuerden que tienen una gran polifarmacia, probablemente no sea tan buena idea cambiar o sumarle más fármacos si lo podemos controlar con uno solo. Recordemos que las mujeres de nada fértil, como decía antes, son mujeres embarazadas en potencia. Por lo que deberíamos considerar a los pacientes darles un tratamiento antiepiléptico bajo en teratogenesidad. Y si no tolera un tratamiento o no es eficaz, cambiarlo por otra monoterapia, porque si le sumamos dos antiepilépticos, no solo sumamos eficacia, también sumamos teratogenicidad. Y por ende, es mejor probar con otra monoterapia. El cambio de monoterapia es preferible en pacientes con dificultad de cumplimiento. Es decir, si no le cumplió uno, probablemente no le cumpla dos. Si el paciente tiene problemas porque por su horario o por su tipo de estilo de vida, no le puede cumplir un medicamento, es mucho más difícil de hacer que cumpla dos medicamentos. Por ende, es mejor cambiar de una terapia a otra que sea mucho más fácil de cumplir. Hay diferentes opciones que se pueden dar, por ejemplo, cada 12 horas, o incluso algunas que solo se pueden dar una vez por día, que probablemente sean más adaptadas a este paciente. Existe evidencia de que la adición de fármacos de diferentes mecanismos de acción es más beneficiosa y hay que buscar algunos que tengan sinergia. Por ejemplo, ácido al pródico, la motrigina. Ese ha demostrado gran sinergia y aumenta su potencia y la eficacia del tratamiento exponencialmente. Pero ojo, también aumenta los efectos colaterales. La otra combinación que es muy buena es la cosamida-levetilacetam. Pues hasta aquí, el tratamiento farmacológico. Pero recordemos que aún y con todos estos tratamientos, solo vamos a lograr controlar el 70% de los casos. Pero ¿qué va a pasar con el 30% restante? Hay que hacer algo. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces tenemos que tomar medidas no farmacológicas. La cirugía de epilepsia es la opción, hoy por hoy, la única potencialmente curativa que existe. ¿Por qué? Porque esta va al origen de la enfermedad. Y en algunos casos va a quitarlo. Según su tipo, puede ser paliativa, como el caso de la callosotomía, esferotomía, hemisferotomía. O puede ser curativa, en el caso de las cirugías receptivas, como la hipocapectomía. Walker, en 1974, hizo algunos postulados que todavía son vigentes para definir cuáles son las indicaciones de la cirugía. El paciente con epilepsia focal, nunca se va a operar una epilepsia generalizada, la cual esté bien localizada. Fármaco resistente, no vamos a operar una epilepsia que esté bien controlada con fármacos. Mala calidad de vida por las crisis de epilepsia. Crisis que tiene más de dos años de hacer ensayos terapéuticos y no se logran controlar. Buen estado general del paciente y uno más importante de todos es que el paciente esté motivado, quiera operarse. Porque puede cumplir todas las condiciones, pero si no quiere operarse, no se puede. ¿Qué tan eficaz es la cirugía de epilepsia? La cirugía de epilepsia, pues múltiples ensayos han demostrado que es bastante buena, si no nos hiciera. Y vamos a hablar de los últimos dos, de esos dos ensayos clínicos que se prepararon en YAMA en 2015, en los cuales habían 118 personas que se les registraron y se les compararon con tratamiento, el paciente que se operó contra el que no se operó y siguió con tratamiento. Este paciente era de epilepsia y logrotemporácea, es una resección del hipocampo, y al cual se le comparó. Se dieron cuenta que en una de las series, 58% de los pacientes logró libertad de crisis, o sea, menos de una crisis al año, contra el 8% de los pacientes que no se operaron. Y en el otro fue más flagrante, 73% de los pacientes que se operaron lograron libertad de crisis, mientras que el 0% de los otros no se operaron. La cirugía de epilepsia es el método de tratamiento que debe de ser el gold standard para todos los tratamientos potencialmente curativos. Ninguna otra medida debe de tomarse antes. Estoy hablando de medida paliativa, ya voy a hablar cuáles. No se debe de tomar ninguna medida paliativa del control de la epilepsia hasta que no se haya descartado completamente que el paciente puede operarse. En otras palabras, ese debe ser nuestro objetivo, operar al paciente si es posible. Para esto debe ser evaluado por un comité multidisciplinario que esté conformado por neurocirujanos, epileptólogos, neurofisiólogos, neurólogos, psiquiatras, neuropsicólogos, que puedan evaluar y dar un dictamen, una decisión colegiada de quién se opere a quién no. En los estudios de fase 1 solo necesitamos las cosas más asequibles, como son una resonancia cerebral, un videoelectroencefalograma de superficie, una evaluación neurológica, neurocrúdica y neuropsiquiátrica, y con eso podemos tomar una decisión. ¿Cuándo va a ser esto? Cuando tengamos una lesión identificable que podamos resecar. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos esa lesión evidente? ¿Qué pasa cuando hay una discordancia electroclínica? Que la clínica me diga algo, pero el electroencefalograma me diga otra cosa. Entonces pasamos a fase 2. Fase 2 implica la realización, y se los voy a mostrar aquí, de más tecnología, usar el PET y el SPECT, dictal e interictal, que son estudios de imágenes con uso de isótopos, radioisótopos. Además de eso, podemos llegar a hacer implantaciones intracranianas para buscar ese foco epileptógeno cuando no es evidente. Y hasta entonces podemos tomar la decisión si se opera o no el paciente. Como vemos, la cirugía de epilepsia es algo más complejo y una evaluación más minuciosa de lo que parece, y no solamente el trabajo de un neurocirujano que tenga mucha iniciativa. La estimulación del nervio vago es en la medida que se toma solamente cuando se ha descartado la cirugía de epilepsia como una posibilidad de tratamiento. La BNS es una terapia coadyuvante a los tratamientos antipioléticos farmacológicos que puede prevenir o disminuir la frecuencia e intensidad de las crisis, enviando pulsos eléctricos hacia la corteza cerebral vía el nervio vago. ¿Cómo trabaja esto? Pues aumentando el flujo sanguíneo en zonas estratégicas del cerebro, que están localizados los focos epileptógenos, aumentando los niveles de algunas de las transmisiones, como la serotonina, dicho sea de paso. Por eso es que también se puede utilizar en depresiones de difícil control y cambiando de patrones electroencefalográficos en pacientes con epilepsia. Para hacerles, para resumirlo de una manera muy, 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 muy fácil. La BNS, o recordemos, una epilepsia es un estado hipersincrónico cerebral. Es decir, hay una hipersincronía, hay una hiperexectibilidad de la corteza cerebral. Entonces, lo que hace el impulso eléctrico que manda el generador es desincronizar la actividad cerebral para que contrarrestes así hipersincronía que hay en el cerebro y, por lo tanto, abolir la crisis. Entonces, usualmente las personas con BNS tienen una disminución de más o menos el 28% de su crisis en los primeros tres meses. Y se ha comprobado que en seguimientos a largo plazo, cada vez el tiempo va pasando, va disminuyendo cada vez más, siendo que incluso a 10 años el 75% se pueden disminuir. Para el caso y para hacer bastante, para redondear todas las cosas y poder decir con efectivo es la BNS, esta disminuye el 50% en promedio de las crisis, en promedio del 50% de las crisis en el 50% de los pacientes. Es un método bastante eficaz que podemos ver aquí. Se debe interrogar periódicamente los pacientes con un dispositivo interrogador y cambiar los parámetros así sea necesario. Recordemos que puede causar efectos colaterales como disfonía, disfagia, dolor en la vida operatoria, ataxia, mareos, etc. Y hay una aliciente también importante, eso es el magneto. El magneto es una especie de reloj que se puede utilizar para dar impulso suplementario. Es decir, cuando el paciente siente que la crisis inicia, si tiene actividad ictal sensitiva o motora, que el paciente, sin perder la conciencia, puede pasarse el magneto sobre el lugar de donde se ha colocado el generador y lanzar un estímulo suplementario para tratar de contrarrestar la crisis. Bastantes veces funciona. La neuroestimulación de respuesta o RNS, es algo muy novedoso. Esto es nuevo, hace dos años fue aprobado por la FDA. Es un sistema diseñado para funcionar de tres formas principalmente. Esta se la pese de un marcapaso cardíaco. Tres funciones tiene. Monitorea, adecta y responde. Este va a monitorear la actividad eléctrica cerebral, la normal y la anormal. Detecta la actividad anormal y responde lanzando un estímulo eléctrico que contrarresta la actividad anormal. Más o menos al mismo principio de la BNS, pero más localizado. ¿Cómo así? Este dispositivo se coloca intracranamente y si los electrodos se colocan en la vecindad del foco de epileptógeno ya identificado. Una vez que registre la actividad anormal del cerebro, este, como vemos aquí, detecta la actividad normal, eléctrica del cerebro y lanza un impulso que va a contrarrestar la actividad para tratar de normalizarlo. Y así, las veces necesarias, que detecte que hay una actividad anormal. Este dispositivo no tiene mayor efecto colateral, se puede retirar en el momento que se quiera y hasta el momento no ha habido mayor efecto colateral. Bastante promisorio y esperemos que se podamos utilizar algún día. ¿Qué tan efectivo es? Bueno, pues los estudios que ellos, que la compañía ha hecho saber y que están, pues, en el sitio oficial de la Fundación de Epilepsia de América, dice que en un estudio de más o menos 230 pacientes, 111 de los cuales eran epilepsia del lóbulo temporal y 126 de epilepsia del lóbulo, bueno, extratemporal, de cualquier otro lóbulo, demostraron una disminución del 70% en el año de utilización y del 50-70% en el caso de la extratemporal. Es más, un porcentaje pequeño, de 14-15%, tuvieron libertad de crisis, es decir, menos de una crisis al año o más de un año sin crisis de epilepsia con el uso de este medicamento después del año de uso. Así que se antoja bastante bueno. Ojo, he dicho sea de paso, esto no suple el tratamiento farmacológico, se ocupa como coadyuvante. Finalmente, dos palabras con nuestras terapias, por ejemplo, la dieta cetogénica que está bastante en boga, más utilizada en niños, es una dieta, la dieta cetogénica clásica es aquella en la cual hay una disminución franca del consumo de carbohidratos y un aumento del consumo de grasa y proteínas. Esta dieta cetogénica es para pacientes con fármaco resistencia, principalmente en niños, los cuales han fallado todos los términos terapéuticos y los que pueden lograrse también un 50% de la disminución de las crisis en el primer año si se lleva adecuadamente. Algunos niños, incluso un 15% pueden llegar a una libertad de crisis. El problema de esta dieta es que nuestras latitudes en las que las dietas son altamente, pues, un alto consumo de carbohidratos, es bien difícil decirle a una familia promedio que le quite completamente su dieta, la cambie, y esto la hace bastante cara y difícil de acceder. Pero, y además, requiere cierto grado de educación, cierto nivel económico para poder llevarla, pues, no es tan fácil. Y me dirán qué podemos hacer, pero, ¿sólo funciona en niños? Pues, actualmente se sabe que la dieta de Atkins modificada, famosa dieta de Atkins, también se puede utilizar en adultos. Esta es, el principio básico es el mismo, disminución del carbohidrato, aumento de proteínas, aumento de la, de la, de las grasas, pero, por el contrario, diferente a la, a la dieta cetogénica, es más, menos restrictiva, no hay restricción de calorías, ni de, 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 de líquidos, se puede conseguir más proteínas, más leche, más lácteos, perdón, más aceites, y, y recordemos que un paciente adulto, obviamente, va a ser un poco más, pues, tolerante, o más racional, a la hora de adaptarse a un nuevo, a una nueva alimentación, régimen dietético, que un niño. Y, por último, un tema un poco controvertido, que es el, sobre canabinoides. Recordemos que el canabinoide, bueno, tiene una historia larga, milenaria, prácticamente, de usos farmacológicos. Y, es en nuestros días, que está muy también en boga, se habla mucho de esto, de los beneficios que el cannabis puede tener. Recordemos que el cannabis tiene dos, sus sustancias, que actúan sobre los receptores cannabinoides, y tiene dos principios activos, principalmente. El tetrahidrocannabidiol, o TSH, que es la parte psicoactiva, es la que nos pone high, básicamente. Y el cannabidiol, o CBD, que es la parte, que no causa sus efectos psicoactivos, y más bien, tiene el efecto más terapéutico posible. Es este componente, que nos ocupamos, para potenciar el tratamiento, contra la epilepsia. ¿Qué pacientes van a acceder a esto? Los pacientes farmacoresistentes, en los cuales, ya se les intentó todo. Principalmente, en niños. ¿Qué niños? Casi todas las epilepsias farmacoresistentes, pero básicamente, aquellas que tienen, una encefalopatía epiléptica. O sea, un paciente, un niño, cuyo desarrollo se vio truncado, o nunca se vio, a causa de la actividad interectal e ictal, que se vio en su cerebro, en el desarrollo. Por ejemplo, síndrome de Knox-Gastaut, o síndrome de Dravet. En estos, hay un estudio en el ANSES, publicado en el 2016, que demostró, que había una reducción de 40%, o más, en alrededor del 50% de los pacientes, que intentaron esta terapia, como última alternativa. Entonces, podemos ver, que actualmente, hay muchos tratamientos, y unas diferentes opciones, terapeutas, que podemos echar mano, y las que podemos experimentar. Dicho sea de paso, no se sabe más, del cannabis, o cannabidoides, puesto que hay muchas restricciones, legales alrededor del mundo, que no nos permiten. De hecho, en Estados Unidos, en algunos estados, está catalogada, como una compassion drug, es decir, una droga de compasión, cuando no hay nada más que hacer, o como un uso paliativo, en el cáncer, glaucoma, etcétera. Entonces, ahí entra, esta categoría. Y bueno, pues, hay esfuerzos, a nivel latinoamericano, de intentar, esas últimas dos terapias, y de potenciarlas, para investigarlas, cada vez más. Bueno, básicamente, esto es lo que yo traigo para ustedes, como una, una pequeña reseña, una pincelada, de los nuevos tratamientos, y de que veamos, que hay más opciones, que podemos usar la mano. Les presento al equipo, multidisciplinario de epilepsia, del Instituto Salvador Año, del Seguro Social, y a otro lado, se encuentra, la actual directiva, de la Liga de Salvador Año, contra la epilepsia, que está trabajando, y esperamos, hacer más ruido, en los días venideros. Gracias. Gracias. Gracias.